Esta noticia que habla que el juez desinfla el informe de la Guardia Civil que es culpa a Begoña Gómez. Dice, es un mero avance preliminar. Señor Venegas, estamos viendo que dentro de las diferentes excusas del Partido Socialista, una decía que el informe de la UCO directamente decía que no había delito. Cuando hemos visto, la UCO no dice absolutamente nada de eso, la UCO simplemente va marcando las investigaciones y luego el juez califica. Pero bueno, el juez dice que en cualquier caso el informe es preliminar. Claro, es que además hablábamos antes un momento de Sánchez que está en lugar de dimitir y de buscar un poco, de dar un paso atrás, esconder a su mujer, tener un poco de pudor, el mínimo pudor. Él está haciendo justo lo contrario. Y eso es porque nos está demostrando Sánchez que para él tiene un entendimiento del poder muy claro. El poder para él es un botín. En el momento que lo ha acogido, él no va a renunciar. Da igual lo que diga la justicia, da igual lo que piense la gente. Él está más jugando en un juego en el que elimina de en medio el sistema institucional, la justicia, los jueces, la policía, los periódicos y tal, y los quita del medio para establecer una especie de relación directa e íntima con sus votantes más júlidos. Entonces, lo que hace es directamente apelar. Es populismo del libro. Es decir, es un populista de TV o de libro. Y entonces, él está directamente llevando las elecciones a ese juego. Es decir, está llevándonos a ese terno. En ese sentido es cuando ellos filtran el informe preliminar, que efectivamente es preliminar de la Guardia Civil, le dan un sesgo que ningún informe de la Guardia Civil tiene. Es decir, la Guardia Civil no tiene la facultad ni la función de decidir si hay o no delito. Eso lo decide el juez. Lo que hace la Guardia Civil es recopilar indicios y potenciales pruebas e investigar para luego que el juez instuya. Y luego ya el juez que corresponda emita la sentencia en función de las pruebas. Pero es ya directamente, a verlo, cuando lo filtraron fue algo escandaloso. Es decir, porque simplemente no solo filtran algo que no es cierto. Es decir, le dan un enfoque que no es cierto, sino que además le atribuyen unas facultades como que la Guardia Civil decide si Begoña Gómez ha cometido o no delito. O sea, es algo... Y esto lo hizo el diario LASER o el diario El País. El país, el país. El diario El País. Es que es una vergüenza bestial. Pero yo creo que, evidentemente, este juez parece que es un juez que se viste por los pies. Yo creo que Sánchez lo tiene difícil con este juez.